Con éxito se realizó el lanzamiento de los VIP en el barrio Palenque, la ciudad de Quito. En un espacio de alegría y de esperanza, la gobernación de Choco inauguró el primer entorno protector para la vida, VIP, en el barrio Palenque, la ciudad de Quito, marcando pues un hito en la promoción de la paz y la convivencia en la región. Esta iniciativa, impulsada por diversas secretarías gubernamentales, incluyó el Instituto de Deporte y la Recreación Física, la Secretaría de Integración Social, que buscan transformar los territorios afectados por la violencia en zonas de paz y sana convivencia. El lanzamiento estuvo lleno de actividades alusivas, como aeróbicos, torneos de fútbol y espacios de recreación, diseñados para involucrar a la comunidad, especialmente a estos jóvenes, en la construcción de su futuro mejor. Este modelo se replicará en los 31 municipios del departamento, promoviendo el cuidado integral de los chocuanos y chocuanas, ofreciendo alternativas positivas en su desarrollo. Con el FI Palenque queremos demostrar que es posible transformar realidades. Hoy Palenque y sus barrios circundantes pueden beneficiarse de estos espacios protectores para la vida, expresó Nubia Carolina Cortovacur y gobernadora del Checo durante el evento. Estamos aquí entregando el primer de muchos espacios para estos entornos de paz, terminó diciendo la mandataria. El evento, realizado el pasado sábado 29 de junio, contó con la participación activa de los secretarios de la Administración Departamental, la Alcaldía de Quito, la nueva EPS, Junta de Acción Comunal del Barrio Palenque, medios de comunicación y la comunidad en general, todos unidos, celebrando la vida, el regreso y la integración social como pilares fundamentales para un Chocó mejor, próspero y seguro. Este FIP representa un compromiso continuo de la institucionalidad con los ciudadanos, aseguró pues que estos espacios deberían de ir repitiéndose. Poco a poco terminó diciendo pues la mandataria de los chocuanos. Se llevaremos pues estos entornos a tres comunas de la ciudad de Quito y a otros del departamento del Chocó, dijo Nubia Carolina Cortovacur y en su intervención en ese importante barrio de nuestra ciudad.